Búsquenlo por Google, a ver si está por ahí, no sé dónde se perdió, no, aquí está. Ok, ¿estamos todos listos? Nos van a ayudar con lo de ellos, yo voy a tratar de predicar rápido, voy a predicar en 10 minutos. Y seguí esperando nomás, ok, no, no, pero lo voy a tratar de enamorarme mucho para que, lo voy a tratar de aquí. Razones que me enamoran de Jesús. A ver, me pregunta así, pero bien honesta, me voy a responder religiosamente. ¿Cuántos sienten amor por Jesús? Levanten la mano que sienten amor por Jesús. Bájenla. Otro nivel, ¿cuántos están enamorados? Que sea otra cosa diferente a sentir amor, ¿cuántos están enamorados de Jesús? Y el tercer nivel, en Colombia dicen tragados. En Colombia, en Argentina, metidos. ¿Cómo dicen en inglés? ¿Cuántos están enamorados, tragados, hasta el alma de Jesús? Yo le estoy honesto, a mí me tienes bobo ya del todo. Es que cuando yo hablo del amor de Él, hasta me hagan de llorar de cómo me tiene ya de... Escúchame, tú puedes ser cristiano de años y no sentir en tu corazón un amor genuino por Jesús. Escúchame, tú puedes ser cristiano de muchos años, pero no sentir en tu amor genuino por Jesús. Pero cuando Él te cautiva, tú te vuelves como un chicle pegado. De eso vamos a hablar hoy. We're going to speak about that today. Galatas 5, 6 Galatians 5, 6 Dice así Me disculpa, si alguno me ayuda aquí, por favor, que es que se me... A mí no me da miedo caerme, a mí lo que me da miedo es que ustedes se burlen de mí. I'm not scared of falling, I'm just scared of you guys laughing at me when I fall. Ya se están burlando, ya imaginándome caído, ya se están burlando. They're already laughing, imagine me falling. Gracias, hermano. Thank you, brother. Has librado a tus hermanos de la condenación. You're afraid of your brothers from condemnation. Okay, escucha esto. Galatas 5, 6 Galatians 5, 6 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision avails anything but faith working through love. Todos sabemos que Dios es amor, lo hemos leído. We all know that God is love, we have read about it. Esa frase, Dios es amor. That phrase, God is love. Nos muestra un Dios que no siente amor, sino que tiene como esencia el amor. It shows us a God that does not feel love, but that has as an essence love. Ya hemos hablado que para Dios el amor no es un sentimiento. We have spoken that for God, love is not a feeling. Yo puedo sentir amor por mi esposo, por mis hijos. I can feel love for my wife or for my children. Pero Dios no siente amor por mí. But God does not feel love for me. Dios es amor para mí. Es por eso que los que hemos nacido de nuevo, tenemos que superar la barrera de nuestras sensaciones. Tenemos que ir más allá de lo que siento por Dios. De lo que siento hacer. De lo que siento hacer. Para conducirme a otro camino que me lleve el amor. ¿Cuál es el otro camino que supera mis sensaciones? El camino de la fe. El amor te lleva a la fe. Tú te entregas a Jesús y vienen sensaciones a tu vida. Pero no te puedes quedar con los sentimientos. Tienes que dejar que el amor de Dios te conduzca a un nuevo nivel. Al nivel de la fe. Una fe que surge como resultado del amor de Dios por ti. ¿Cómo puedo tener yo fe en Dios? Cuando me siento amado por Él. Yo tengo fe en mi esposa. En que ella no me va a fallar. ¿Por qué tengo fe en la fidelidad de ella? Porque me ha demostrado el amor. Una pareja dice, pero mi esposa duda de mí. ¿Pues cómo no va a dudar si le está dando muestras de desamor? Pero cuando hay muestras de amor, lo lógico es que uno confíe. Nosotros los seres humanos estamos llamados todo el tiempo a tomar decisiones. Algunas veces tomamos decisiones movidas por las circunstancias. Muchas veces tomamos decisiones movidas por circunstancias. Es decir, las circunstancias nos dicen qué hacer. Es decir, todas las circunstancias nos dicen qué hacer. Otras veces decidimos por conveniencia. Ponemos en una balanza y decimos, esto es lo que más me conviene. Otras veces tomamos decisiones por nuestros deseos más primarios. Otras veces tomamos decisiones por nuestros deseos más primarios. Como el hombre que ve a una mujer y en vez de pensar con la cabeza piensa con la otra parte y se tira por un abismo. Pero en torno a las decisiones que nos llevan a obedecer a Dios. No basta solo con obedecer. Hay varias fuentes de donde parte la obediencia del hombre a Dios. Algunos tomamos decisiones en torno a Dios. Porque lo que Dios nos está pidiendo lo analizamos con nuestra cabeza y estamos de acuerdo con Él. Entonces decimos, claro, eso es lo mejor. Y entonces nos unimos a Dios. Él está de acuerdo conmigo, voy a hacer lo que Él dice. Otras veces tomamos decisiones hacia Dios. Por mera y estricta obediencia. No entendemos lo que Dios nos pide. No entendemos lo que Dios está haciendo. Pero ya sabemos que irnos en contra de Él es fracasar. Eso está bien de obedecer así. Pero hay un peligro. En esa obediencia ciega. Y es que puede llenarse tu alma de amargura hacia Dios. Te amargas porque Dios te dijo que hiciera lo que tú no quieres hacer. Y el otro peligro de esta obediencia sin razón. Es que puede florecer en ti un deseo de venganza sobre otros. Es decir, Dios está en deuda contigo porque te quitó algo que tú querías. Y tratamos de saldar esa deuda cruelmente con otros. El que deja de beber obligado se vuelve un juez implacable contra el que bebe. Se vuelve de evangélicos crueles. Porque están amargados porque tuvieron que obedecer sin pasión. Y hablan, es que yo dejé. Usted tiene que dejar de hacerlo. Obedeciste. Pero no en el mejor camino. No de la mejor forma. Otra de las razones que nos llevan a obedecer. ¿Estamos entendiendo todo el propósito de Dios hoy? Estamos hablando por qué obedecer a Dios. Hay otra razón que nos lleva a obedecer. Es una de las razones más influyentes en el cristianismo. Y es la razón más influyente de la obediencia en casa y en familia. Es la obediencia por temor. No hagas eso porque el coco te lleva. No hagas aquello porque te vas al infierno. No hagas lo otro porque el diablo te va a consumir. Si siguen mirando a las mujeres de esa forma, Dios te va a mandar al infierno. Y entonces la gente reacciona. Deja de hacerlo malo. Por miedo. La Biblia es clara. El que obedece por miedo. No conoce a Dios. Ya conoce el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no conoce a Dios. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todos conocemos ese versículo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces usamos ese versículo para hacer una defensa del temor. Teme porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el principio, pero no el fin. Usted empieza temiendo. Usted llega a Dios porque le da miedo condenarse. Usted llega a Dios porque ve que su familia le va a destruir y usted no quiere que le destruya. Y la sabiduría espiritual se despierta por tu temor. Pero ese no es el objetivo de la sabiduría. Cuando la sabiduría se desarrolla dentro de ti. No es porque crecen más los temores. Sino porque el temor te lleva a Dios. Y cuando conoces a Dios. El temor se pierde porque ves su amor. El amor viene a reemplazar el miedo. Ahora tú sabes que te vas al cielo no porque no te vas al infierno por miedo. Sino porque Dios te ama. Tú vas a buscar a Dios no porque tu familia se va a perder. Sino porque Dios ama a tu familia y no la va a dejar perder jamás. El nivel más alto de la sabiduría es el amor a Dios. El nivel más bajo de la sabiduría es el temor a Él. El que teme es sabio. En un grado muy pequeño. El que ama ha crecido en sabiduría. Sabe cuánto Dios lo ama. Y reemplaza el miedo al infierno por una gran deuda de afecto a quien lo ha salvado del infierno. La forma más profunda de sincronizar tu vida con la voluntad de Dios. Es cuando te haces consciente de cuánto Él te ama. Es cuando tú sabes que Él te ama. Cuando te sientes amado. Cuando te sientes amado. Escúchame, no hay nada más dañino para el ser humano que sentirse desamado. Escúchame, no hay nada más dañino para el ser humano que sentirse desamado que en cada área. Escúchame. Un hijo que no se siente amado será un enemigo tuyo del futuro. Un hijo, un hijo que no se siente amado será un enemigo tuyo en el futuro. Una esposa, una esposa que no se siente amado, tarde que temprano estará soñando con abandonarte. En todas las áreas. Un empleado que no ama lo que hace es un enemigo en la compañía. Es un infiltrado que me está prestando servicios a cambio de dinero mientras ve cómo sale de ahí y se pierde el día que quiera. Aplique en la iglesia. Una persona que no ama a la iglesia es simplemente un enviado del diablo que está esperando sacar algo para irse. Pero el amor. El amor no da razones para luchar. Sincroniza tu vida con la voluntad de Dios. La mejor forma es amando. La mejor forma es amando. Cuando tú amas es más fácil encontrar la voluntad de Dios. La persona que ama renuncia a analizar. Renuncia a entender. Renuncia a probar. No porque lo que le estén diciendo no le interese. Sino porque tiene una razón mayor que su razón. Pero tienen una razón mayor que su razón. Y es que quien me lo está diciendo yo sé que me ama. Y es que quien me lo está diciendo yo sé que me ama. Cuando yo le doy una orden a mi hija. Cuando yo le doy una orden a mi hija. Tal vez ella no la entiende. Pero si ella sabe que la amo. Pero si ella sabe que la amo. Ella nunca va a pensar que va a sufrir. Que le voy a hacer un daño. Nosotros nos ocupamos más del entendimiento que del corazón. Dice la palabra. Que la fe obra por el amor. Diga conmigo. La fe obra por el amor. Escúchame. La fe no obra por el miedo. La fe no obra por teología. La fe no obra por experiencia. La fe obra por el amor. Cuando tú sabes que Dios te ama. Tú te tiras al vacío confiado en Él. El versículo siguiente de Gálatas 5. Versículo 7 dice así. Vosotros corríais bien. Diga vosotros corríais bien. Pero mire lo que dice Pablo. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta iglesia de Galacia. Pablo la vio correr bien. Pero llegó un momento en que dejó de obedecer la verdad. ¿A qué se debe que hayan dejado de obedecer la verdad? Al versículo anterior. Aquellos habían olvidado que la fe obra por el amor. Cuando tú dejas de sentir el amor. Dejas de obedecer. Todas tus desobediencias a Dios son carencias del amor de Él en ti. Todas tus desobediencias de Dios son solo un fallo de tu amor hacia Él. ¿Por qué el silencio tan sepulcral? ¿Por qué hay un silencio tan grave? Él dice que ellos corrían bien. Diga conmigo correr bien. Diga correr bien. Diga correr bien. Diga correr bien. Según el pasaje correr bien es correr bajo la motivación correcta del amor de Dios. Hay una diferencia entre correr bien y correr velozmente. Pablo no está hablando de correr velozmente. Sino de correr bien. Pero correr bien. Todo lo que tú hagas fuera del amor de Dios, así sea rápido, es correr mal. Todo lo que tú hagas fuera del amor de Dios, incluso si estás correr rápido, es malo. Tú corres bien cuando estás impulsado por amor. Y eso opera no solo en la vida cristiana y espiritual. Opera en tu vida de familia. Una esposa puede hacer todo lo que necesita en casa, pero si no está corriendo por amor, está corriendo mal. Un hombre se puede levantar a conseguir el sustento para su familia, pero si no es movido por amor, va corriendo mal. Un hombre puede salir cada mañana para trabajar y encontrar todo lo que su familia necesita, pero si no lo hagan por amor, van corriendo incorrectamente. Cuando una persona corre bien. Está motivado por el amor que Dios le tiene. Tú corres bien cuando tú amas lo que Dios ama. Tú corres bien cuando amas la gente que Dios ama. Tú corres bien cuando amas la gente que Dios ama. Cualquier otra motivación te puede descalificar y sacar de carrera. Otra vez con mi ociosidad espiritual. Le leo estas pequeñas frases que creo que nos van a ayudar sobre el amor. El amor es la excusa más usada por quienes son controlados por sus pasiones. Hagamos el amor. Esa frase de amor es una forma de tapar la vulgar pasión que siente por la otra persona. El amor es el más efectivo afrodisiaco. Lo vi patinar al hombre. No tengo idea cómo decir eso. ¿Te imagino que sea afrodisiaco? Oh, afrodisiaco, sí. Sí, sí, mi amigo. Es solo el acento hispano que me salió. Es solo el acento hispano que me salió. Las paredes están buscando el mejor afrodisiaco. The couple is looking for the best afrodisiac. Take the drink with this and do this and then cover your nose when you drink it and you'll be good. That will give you strength over there. El mejor afrodisiaco es el amor. The best afrodisiac is love. Cuando usted está enamorado, ojo no importa que tenga llantica o que tenga barriga el tipo. Ojo no importa. Eso se ama y va para adelante. When you're in love, it doesn't matter if you have a six pack or a stomach, love is love. No sigo mucho porque ahí se me sale lo chavacán. Sigo, sigo mejor. El amor es la forma más fiel de ser amado. El amor es la forma más sana de entregarse a alguien. El amor es la forma más bella de obediencia. El amor es la forma más alta de justicia. El amor es la vía más alta de justicia. El amor es la vía más pura para ser verdaderamente santos. El amor es la forma más efectiva de testificar de Dios a otros. El amor es la riqueza más grande que se puede dar como herencia a nuestros hijos. El amor es la virtud que encierra y legaliza todas las demás virtudes. El amor es la única forma sana y digna de entregarse a otra persona. El amor es la única forma más segura de alterar tus sueños. Y el amor es la forma más digna de vivir nuestras responsabilidades. Me gusta amor y responsabilidad. Las dos mujeres que se levantan a hacer cada una sus quehaceres en casa. Todas dos mujeres se levantan, barren y trapean. Limpian el polvo, hacen la comida. Lavan la ropa. Aunque usted no lo crea, también planchan. Todas dos. Al final del día, su marido va a llegar y va a encontrar, las dos van a encontrar, los dos maridos van a encontrar sus dos casas limpias. Pero hay una diferencia. Que la primera hizo todo el trabajo. Esta ropa tirada. Este deja esas medias ahí paradas donde las gafas quitan. Chaqueta de estos muchachos en el piso. Miren eso allá que no lo cojan. Este trabajo mío. Es que me volví sirvienta de este otro. La segunda. Barra y trapea. Pero ella está pensando en otras cosas más sublimes. Mientras ella está barriendo y trapeando. Ella está pensando en canciones románticas. Tú y yo, you and I, vivimos una bendición. We leave a blessing. Ella está pensando todo el día en que, ay, cuando llegué me dio un besito. She's thinking the entire day, oh, when he comes home and he gives me a kiss. Al final del día, las dos casas van a estar arregladas. Pero la primera, el marido va a encontrarse una mujer neurasténica. Que le va a cobrar el aseo que le hizo. Mientras que la segunda le va a decir, te he pensado todo el día corto. While the other one is, while the other one is going to say, I've been thinking about you the entire day. Bueno, dejémoslo ahí para no... Let's leave it there or not to just move forward. Todos conocemos Juan 3, 16. We all know John 3, 16. Allí se habla de que la más grande muestra de amor del Padre fue entregar a Jesús. There it speaks that the greatest show of love from the Father is to give his son Jesus. Pero la pregunta de hoy es esta. ¿Qué razones tienes tú para amar a Jesús? Pues lo que Él espera de ti es una entrega total. Absoluta y genuina. Y nadie se entrega de esa forma si no está amado. Es tan serio que la Biblia dice a los jóvenes, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque cuando una persona entrega el corazón, entrega todo. Una jovencita le entrega el corazón a un patilludo y ya ella pierde todo, es capaz de irse a dormir con él. A young woman gives her heart to some fool and then she is willing to do anything for that person, even go sleep with them. Por ese patipeludo es capaz de dejar al papá y olvidarse de los sufrimientos de la mamá. ¡Todo lo deja tirado! Lo mismo le pasa a los muchachos. Un muchacho le entrega el corazón a una escoba con falda. Y por eso desgracia su vida. Se olvida que tuvo papá, mamá que lo tuvo en el vientre. Hasta de Dios se olvida. Porque quien ama, se vuelve dependiente de la persona que ama. Por eso es que el amor es tan bello. Eso es lo que permite que nosotros los feos nos hayamos casado. Si no fuera por el amor, ¿cómo haríamos? El amor es una cosa maravillosa que Dios nos dio para que alguien se embobe con uno y se case, y después de que se lleve el paquete ya lo destapa en casa. Te digo así, te digo así. Así que usted que feo tiene esperanza por el amor. ¿Cómo tengo yo que amar a Jesús? ¿Por qué lo tengo que amar? ¿Cómo tengo que entregar a Jesús y por qué tengo que amar? Al punto de entregarle toda mi vida. Te cuento rápidamente. Rápido, te lo voy a contar. Siete razones por las que amo a Jesús. La primera. Amo a Jesús porque Él se dio por mí en la cruz del Calvario. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. La primera razón por la que amamos a Jesús es por lo que Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Él lo aclaró. A mí nadie me quita la vida, yo la pongo por mis hermanos. A tal punto que algunos ateos dicen Jesús, Jesús lo que hizo fue suicidarse. Suicidarse no porque Él no se quitó la vida. Él asumió la culpa de otros para cargar en sí mismo el pecado de todos. Y fueron los romanos y los hebreos de su momento los que determinaron su muerte. ¿Cómo no amar a alguien que es capaz de entregar su propia vida por mí? Tal vez uno entregue la vida por los amigos, es cierto. Pero entregar la vida por los enemigos. Entregar la vida por gente que aún sin nacer Él ya sabe que somos de lo peorcito. Cuando dije lo peor, ¿sí le sintieron como mal? No estoy hablando de tu posición humana, estoy hablando de tu naturaleza que es igual a la mía. No estoy hablando de tu posición humana, estoy hablando de tu naturaleza que es igual a la mía. Hay unas tendencias internas que son totalmente contrarias a las de Dios. Y Jesús dijo, a pesar de eso, muero por Él. Muero por ella. Y el Padre, el Padre es el peor negociante del mundo. Le ponen un montón de pecadores y al lado su Hijo Santo y Perfecto. Y los ponen una balanza. Y Dios dice, no, valen más los pecadores que el Santo. Que muere el Santo para salvar a estos que no tienen salvación. ¿Cómo no amar a Jesús? Todo lo que yo pudiera hacer en la vida, nada me podría dar la salvación. Yo podría dejar todos mis vicios y todas las cosas humanas y ni aún así califico para el cielo. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Es un don, un regalo de Dios a través de Jesús. ¿Por qué amo a Jesús? Porque murió por mí. Porque los clavos de su mano deberían estar en mis manos. Porque los clavos de sus pies deberían estar en mis pies. Porque el costado que debió ser traspasado era el mío. Porque la frente que debió llevar las espinas era la mía. Y porque la espalda que debió ser azotada era la mía, no la de Él. ¿Cómo se confirma eso? Porque mis manos han pecado. Porque mis pies han caminado por sendas contrarias a las de Dios. Porque mi corazón se ha ido tras lo vano y tras lo mundano. Porque aunque amo a Dios, tengo pensamientos podridos que sólo Él puede limpiar. Y porque en mi espalda siento la carga de la vida que a veces me carga hasta lo que amo. Es por eso que la cruz era para mí. Y Jesús dijo, yo voy por ti. Por eso lo amo. Porque Él murió en la cruz. Para que yo tuviese vida eterna. Dale fuerte ese aplauso al Señor. ¿Por qué amo a Jesús? Amo a Jesús porque Él me amó cuando yo estaba muerto en mis pecados. Amo a Jesús porque Él me amó cuando yo estaba muerto en mis pecados. Efesios 2, 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. El asunto del amor de Jesús por mi vida. No es que Jesús ame a este pastor. Este hombre que ustedes conocen. Es que Jesús amó el drogadicto de hace 30 años. Que ni la familia quería saber de Él con justa razón. Es que Jesús nos ha amado a pesar de que estábamos muertos en el pecado en que vivíamos. Los seres humanos sabemos olvidar lo que nos conviene. Y olvidamos de dónde nos sacaron. No es que Dios ame al pastor Rubén. Es que Dios amó un drogadicto perdido que no se amaba ni a Él mismo. Es que Dios amó a un drogadicto perdido que no se amaba ni a Él mismo. Es que yo todavía me acuerdo de noches durmiendo en la calle. Alguna noche. Consumí droga durante mucho tiempo toda la noche. Me fui con el último poco de droga que tenía. Y me metí con un indigente a una plaza de mercado. Imagínense una plaza de mercado a la madrugada. ¿Cómo está? Tiramos unos cartones. Y le dije a los muchachos que estaban ahí. Ustedes me cuidan que yo les doy droga. Comenzamos a fumar droga allí. Y nos tapamos con otro cartón. Yo trabajaba en un banco pero estaba tirado como un indigente en la calle. En una de esas aparecen dos motos de la policía. Y los muchachos ahí me dijeron, tapémonos con los cartones rápido antes de que nos den plomo. Nadie se mueva ni haga bulla. Y nos tapamos con los cartones. En medio de esos cartones yo miraba a los otros viciosos. Yo era el rodito de la película. Y si ustedes quieren saber cómo era, pregúntele a Angie. Y cuando vio la foto mía, dijo, ay, yo no me voy a casar con usted jamás. Así que calcule cómo eran los otros. No crea que estaba fumando con gente que estaba ahí fumando conmigo. Estaba fumando con gente que tenía el pelo lleno de tierra. Allí en ese instante me sentí peor que un indigente. Y saber que Jesús me amó allí. Jesús dijo, de esa basura humana yo puedo sacar algo. Es por eso que hay que amarlo. Porque no te he amado por lo que eres hoy, sino a pesar de todo lo que fuiste siempre. A pesar del pecado nos ha amado. ¿Por qué amo a Jesús? Tercera razón. Amo a Jesús. Porque Él ha sido fiel a pesar de mis infidelidades. Qué bueno que yo pudiera decir, Jesús, después de que te conocí, nunca te he fallado. Pero eso es mentiras. Es mentiras. El que dice que no le ha fallado, le hacía el mentiroso. Segunda Timoteo 2.13 Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Escúchame, Dios no se niega a sí mismo. Uno mismo es capaz de negarlo a Él. Uno mismo es capaz de hacerse el que no es cristiano, con tal de tener contento a un amigote que tiene al lado. Saber que Jesús me ama a pesar de que yo le he sido infiel, eso para mí es un compromiso de amor muy grande. Además, voy a ser más directo. Dios, Jesús me ha amado. Cuando mi infidelidad hizo que ni los evangélicos me respaldaran. Yo he visto hijos míos levantados en amor. No hablo aquí, estoy hablando de Colombia. Aquí también ha pasado. Aquí también ha pasado. Pero estoy hablando de Colombia. Gente que levanté del más horrible pecado. Los ayudé a conocer a Jesús. Se levantaron en victoria. Los vi conocer a una chica y que se casaran. Algunos hasta les pagué la boda, les di las argollas y les pagué hasta el alumno de miel. Y los amé. Pero cuando supieron que yo me divorciaba, me odiaron como al peor de los pecados. En ese momento le dije a Jesús, he fallado. Esta gente no sabe amar. Y Jesús me dijo, la culpa es tuya. Ellos son el retrato de tu vida. Ellos aman con tu amor, no con el mío. Es por eso que no me he ocupado de levantar iglesias grandes, sino de trabajar amando gente. Y se lo repito, si me equivoco amando es por torpe, no por falta de conciencia. Yo sé que tengo que amarte. Yo conozco pastores que han entregado su vida para levantar una iglesia. Caen en un pecado de inmoralidad. Y sabe que hace la iglesia. Los destruyen. Los pildan de lo peor. Acabo de atender un pastor en Colombia que lo echaron de la iglesia. Hasta su mujer y sus hijos le dijeron que no querían saber más de él. Qué poca memoria sabemos tener. Cuando todo lo que tiene de esa iglesia fue por un hombre que se entregó. Que los amó. Y ante un solo error. Lo tiraron a un lado. Pero sabes, Jesús nunca hará eso. A ti se te puede venir el mundo encima y Jesús le va a poner la mano para soportártelo. Aunque tú seas infiel Él permanece fiel. Yo no te estoy dando razones para pecar. Te estoy dando razones para amarlo. Solo Él permanecerá fiel. Yo he visto matrimonios destruidos. Donde un hombre o una mujer dice jamás le perdonaré eso a ese hombre. Jamás le perdonaré eso a mi esposa. Pero yo sé que Jesús si lo perdonará. Que Jesús lo va a recoger. Lo va a ayudar. Porque su amor no tiene límites. Aunque estemos en el peor hoyo siempre seguir amándonos. Nos enseñaron tan mal en la iglesia hace años. No vaya a la discoteca porque Jesús ahí no entra. El diablo se lo come. ¿Usted cree que el portero de una discoteca puede más que el Espíritu Santo? ¿Usted cree que el usher en un club puede hacer más que el Espíritu Santo? Tú te metes a la discoteca y el Espíritu Santo se meten contigo así. Pero se meten. Está espantado del lugar donde tú lo llevas. Pero tiene que entrar porque ahí está alguien que el interés eres tú. Si Dios es capaz de entrar a una discoteca a salvar a un pecador ¿cómo no va a entrar a una discoteca a salvar a un hijo que está caído? Yo gracias a Dios que Dios no es evangélico. Porque los evangélicos somos más santos que Dios. Estamos pensando en salvar a una mujer. No le predique porque tiene falda cortica ¿qué dirán? Usted está mirando la falda yo estoy mirando el corazón y no exactamente lo que le brota en el corazón ni lo que lleva adentro. Escúchame, te repito no te estoy dando razones para que peques. Te estoy dando razones para que ames a Jesús. Tú lo puedes meter al peor de los atolladeros y Él por amor a ti va y se unta del pecado. Por una sola razón no te quiere perder. No quiere que el diablo te lleve. Quiere luchar por ti porque espera compartir contigo la eternidad. Dale un aplauso a ese Jesús maravilloso. Pastor, ¿no significa que yo en el pecado Dios siempre me va a cuidar? Depende de lo que tú llames cuidar. Yo he visto gente que con un pasito equivocado en la vida acabaron con todo. Y Jesús los va a sacar de la discoteca con el SIDA y los va a llevar hasta que los lleva al mismo cielo y los arrepiente y se salven. Pero con su SIDA le va a destruir el hogar la discoteca se la destruye y Dios es capaz de tener un piato en la iglesia para siempre. No juegues con el amor de Dios. Es un juego peligroso. Te lo digo es más peligroso que el mismo infierno. Porque algo más triste que irse al infierno es que Dios te dé el cielo sabiendo que tú pudiste tener más de lo que ahora tienes. ¿Por qué amo a Jesús? ¿Por qué amo a Jesús? Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Mire el punto número cuatro. Amo a Jesús. ¿Por qué Él ha sido fiel? Porque Él ha sido fiel. No solo a pesar de mis infidelidades. Él ha sido fiel. A pesar de conocer lo más profundo de mi ser. despite knowing the deepest of my being. ¿Ahí sí? Con guantes. You got to touch this area with gloves. Una pregunta cruel. ¿Niérgoles están en preguntas crueles, no? A cruel question. ¿Puedo hacer una pregunta cruel? Can I make a cruel question? Por el silencio creo que no. Creo que no me es permitido en este aposento. I don't think it's allowed here. ¿Hacemos la pregunta cruel? Do we make the question? ¿Qué pasaría? What would happen? Si Dios sacara a uno de ustedes acá y exhibiera todos los pensamientos que tiene. Sería grave. Claro que sería más grave y me saca a mí. Yo iba a uno de ustedes pero a mí también me podría sacar. Usted sabe que Dios conoce lo que somos adentro. Lo que nadie conoce. Es más. Esas actitudes internas de grandeza. Esas actitudes internas de grandeza. Usted las desbarata y sabe cuáles son las raíces de pecado que esconde. Dios los rompe y sabe las raíces de pecado que esconde. Salmo 139 versículos 15 y 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ya hemos hablado de este texto. El salmista dice a mí Dios me conoce de siempre. Todo lo que soy lo tiene hasta escrito en un libro. Hasta ahí vemos un Dios que planea. Pero en ese mismo capítulo los versículos 23 y 24 el salmista pasa a otro nivel. 23 dice examíname oh Dios y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Wow. miren lo que dice el salmista dice examíname sea que usted se lo diga o no se lo diga él ya lo examinó ha examinado y ha probado la raíz de nuestros grandes deseos. Él ha examinado y ha testado las raíces de nuestros grandes deseos. Dios no sólo conoce tus pensamientos sino lo que los agencian dentro de ti. el salmista dice Señor tú que conoces mi vida desde el embrión mío ven y examíname por dentro y dice ve si hay en mí camino de perversidad tú sabes que tú y yo tenemos por dentro camino de perversidad es por eso que no es entendible cómo juzgamos a los demás cuando internamente sabemos de la mala persona que llevamos adentro es una naturaleza que despierta cosas que hasta nosotros mismos nos da vergüenza pensar Jesús sabe todo y nunca ha dicho uy gas el salmista conocía este amor él le dice examíname no dice yo no tengo camino de perversidad yo soy muy santo aleluya él dice examíname y hazme un favor Señor cuando encuentres mi camino de perversidad enderezame al camino eterno al que trazaste por mí cuando viste el embrión sincroniza mi vida con lo que escribiste en el libro sobre lo que yo debería ser no es un Dios que te va a pulverizar por lo que tú eres es un Dios que está enfocado en lo que él va a hacer de ti por eso lo amamos porque Jesús no ve la silueta que tú muestras él ve lo que llevas adentro tú te le puedes disfrazar hasta tu conciencia pero mayor que tu conciencia es por eso que hay que amarlo porque a pesar de conocer lo que somos adentro nos ama quinto por qué amar a Jesús o por qué amo a Jesús hay una razón poderosa que tiene que ver con el futuro yo amo a Jesús porque sé que él ahora mismo está preparando un lugar para mí en la casa de su padre eso a mí me llena de profunda seguridad yo sé que no voy a vivir para siempre en el 73 de Newling Crescent ni en Toronto ni en el planeta tierra hay un lugar en el cielo que lleva mi nombre que lleva mi nombre voy pues a preparar lugar para vosotros Jesús me está preparando un lugar a mí a Rubén Quijano a ti ahora pastor será que me va a tocar cerca de usted supongo que si somos familia y vino a restaurar el amor de los padres sobre los hijos porque allá va a tener más valor tu padre espiritual que tu padre terrenal eso supongo eso supongo que ya estaremos en familia algunos imaginan el cielo un culto así grande todo el mundo aleluya santo todo después de los tres mil ya se cansa ya después se acostumbra es vida eterna y dice que me está preparando una casa ahora a mí me ha tocado hacer un cambio en mi casa como no tengo casi trabajo a Angie le dio por ampliar un baño porque ella quiere un closet en ese bendito baño gracias a Rubén mi tocayo que me fue a ayudar a mi escúcheme todo porque queremos tener una casa más acorde a nuestras necesidades y Jesús lleva dos mil años preparándome algo a mí yo no sé usted lo cree para usted yo lo creo para mí me interesa la mía cada que yo hago algo Jesús dice hey al ángel montamele a Rubén esto acá que a él le va a gustar yo le monté a mi casa le monté el Google Home que estoy encartado con Judá por favor les pido les suplico que nadie le va a enseñar a decir hey Google porque ya el hombre le dice Google Google y no le contesta gracias al Señor no le enseñan la otra parte si a mí me gusta tener una cosa y diga hey Google can you turn on my TV y lo prende con esa cabecita mía que no estará pensando Jesús allá yo no sé si usted ve a Jesús todo religioso que está preparando una iglesia allá me está preparando un lugar en la casa del papá de él yo estoy seguro que cuando llegue a esa casa lo que Jesús me va a decir es venga mi hijo a ver si le gusta lo que le tengo y yo voy a pensar en Google Home y le voy a decir qué vergüenza tonterías que hay en la tierra cómo inventaste esto yo creo que nos va a sorprender porque esta tierra dice que es una sombra de lo eterno Jesús trabaja por mí preparando mi lugar a mí ahora cómo estará la casita tuya allá alguien dijo cómo de dónde preparan la casa cuál es el nivel de la casa que tú tienes en el cielo tu nivel de entrega porque por eso va a haber un juicio en el tribunal de Cristo ahí te van a examinar tu entrega cuánto hiciste y cuánto no hiciste yo no voy a llegar temprano porque el Señor me entiende tranquilo papito póngale hay una cortina vieja a esa casa tu capacidad de amor y de entrega por el reino le da los materiales a Dios para construir lo que te tiene en el cielo no voy a dañarle la fiesta pero la Biblia dice que algunos allá van a ser hallados desnudos ustedes imaginen el ladrón que murió con Jesús en la cruz del Calvario yo aquí llegué al cielo Jesús me dijo que hoy estaría en el paraíso por aquí hay alguna mansión a mi nombre no papito por ahí le tengo una habitacioncita de 4x4 usted no dio para más en la tierra o usted cree que va a ser lo mismo la habitacioncita de ese ladrón a la de Pablo todos no van a estar salvos pero el lugar va a ser diferente por tu entrega para Jesús porque lo amamos porque el nos está preparando algo porque quiere vivir con nosotros mire como lo dice Juan capítulo 14 versículos 1 al 3 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera Dios lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere yo preparar el lugar vendré otra vez para que donde yo estoy vosotros también estéis el bendito problema que tiene Jesús es que te quiere cerca por eso te llamo en las madrugadas a orar te quiere cerca por eso te está como a toda hora cazando te amo ven acá ven a mi lado y entonces ahora te dice yo estoy preparando un lugar en el cielo no te estoy preparando por allá en un planeta o en una constelación no en la casa de mi papá porque quiero que donde yo esté tú también estés como no amar a Jesús nos está preparando un lugar en la eternidad le dejo volar la imaginación seis días para hacer todo este planeta y poner este universo en orden seis días y todavía no hemos logrado averiguar toda la fauna y toda la flora que hay del planeta seis días ¿te imaginas dos mil años que no tendrá? la sorpresita que nos va a agarrar de aquí para adelante alguien que le dé un aplauso al Señor hay algo grande en el cielo es un lugar para nosotros ¿por qué amar a Jesús o por qué amo a Jesús? hay otra razón poderosa amo a Jesús porque Él me ha querido usar en sus propósitos para el mundo primera Timoteo 1 12 y 14 12 al 14 doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio en el servicio habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor injuriador fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia de incredulidad pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús mire por qué Pablo amaba tanto a Jesús porque a pesar de su vida de pecado Dios lo vio y dijo este hombre me puede servir yo sé que alguna gente mira tus capacidades y tú sirves para mucho y yo sé que tú sirves para mucho pero es que Dios no necesita que nadie le ayude a hacer nada Él todo lo hace mejor que todos nosotros juntos mejor dicho Dios usarnos a nosotros es crearse un problema Él solo lo hace con solo decir es hecho pero mire como es delito como los vuelvo hijos ahora quiero ponerlos a trabajar en el negocio de familia que es salvar la humanidad porque el negocio de familia del cielo es eso salvar la humanidad Jesús a los 12 años lo entendía en los negocios de mi padre me es necesario estar escúchame cómo no amar a Jesús que valiéndose Él solo para salvar el mundo me mira a mí con todas mis debilidades mis incapacidades mis torpezas mis indecisiones y me quiere usar para salvar el mundo que Dios quiera usar a los mejores vaya y venga pero que Dios sea capaz de usar una persona con tantos errores para mostrar la excelencia de su salvación eso ya es un asunto demasiado grande mire Pablo no estaba pensando en lo grande que él fue en otro pasaje dice que todo lo grande que él fue lo consideró por basura él miraba lo que era sin Cristo el pecador que era y Dios a pesar de todo lo tuvo por fiel para ponerlo en el ministerio o en el servicio y incluso todo esto Dios fue fiel y lo colocó en la ministra así que tenemos otra razón para amarlo es porque él nos quiere usar saber que una persona con tantas debilidades y errores como yo puedo ayudarle a mi vecino a salir del caos en el que está su matrimonio créame que eso no tenemos como pagárselo a Jesús que un demonio tenga que huir porque yo le diga vete en el nombre de Jesús yo un ser humano con tantas debilidades eso es mucho amor de Dios por mí ahora no pienses en mí piensa en ti no es que el pastor no es que con todos pasa así saber que una persona como tú con todas sus debilidades y falencias puedes orar por alguien y ser sana que Dios nos use para eso hay gente que daría lo que fuera por sacar un hijo de la droga todo el dinero del mundo mire ahora el próximo año Enrique cumple 40 Enrique Lealmi el hombre que me recogió en la calle 40 años de ministerio cumple Enrique Enrique en una casa encierra 30 marihuaneros que no tienen ni para darles comida hay otras instituciones cargadas de dinero con terapistas que les dan a esos muchachos todo lo que necesitan y todavía no se ha levantado uno en Colombia que dé más fruto que Enrique Leal usted no cree que esa es una bendición en un lugar donde a veces no hay ni cama donde dormir donde tres veces al año cortan la luz porque no se paga toca cocinar con leña donde uno le decía Enrique Don Enrique denos para una libre sal para echarle a la sopa sea más bíblico mete el dedo en la sopa caliente que usted es la sal del mundo o le convierte en sal mete el dedo ahí le decía Don Enrique así como le ocurre métalo no cree la Biblia pues mete el dedo ahí usted es la sal del mundo le sale sal usted sabe con ese método cuántos pastores hemos salido de ese lugar usted no cree que mucho el amor que siente Enrique por Dios al usarlo de esa forma en esa misma escala te usa a ti me usa a mí tenemos cosas que nadie tiene sabe cuántas parejas invierten dinero y dinero en consejeros para ver cómo restauran su hogar y aparece un evangélico pues ahí mal hablado entre para dentro salga para afuera hablando mal español y todo inglés apenas tartamudeando en inglés y con esa pequeña frase el Espíritu actúa y te llama ese amigo y te dice no sé qué ha pasado mi mujer cambió después de la oración poderosa que tú hiciste es que oración poderosa si ni sabíamos qué decir pero él nos ha querido usar por su amor por eso yo te digo no mires tu condición humana mira el amor de Jesús por ti Él te quiere usar tú eres un instrumento poderoso de Jesús en este lugar y en este tiempo y sabes por qué porque te ama y te quiere usar y la última razón no es la última que hay pero la última que quiero decirles hoy ¿por qué amo a Jesús? escuche esto yo amo a Jesús porque Él se identificó con mi naturaleza humana para que yo me identificase con su naturaleza divina Él se hizo hombre para que yo me haga Dios con Él despacio carnal interpreta la Biblia Él nos dio maravillosas promesas para que por esas maravillosas promesas dice la Biblia fuésemos participantes de la naturaleza divina hemos nacido de nuevo por el Espíritu somos hijos de Dios Dios está en mí como no amar a Jesús se hizo como yo para que yo pueda ser como Él escúcheme esta frase que quiero que la guarde en tu corazón el Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre para que los hijos del Hombre nos hiciéramos Hijo de Dios dale fuerte ese aplauso es el amor de Cristo por nosotros saber que un ser como yo y soy Hijo de Dios es maravilloso pero eso ocurrió porque el unigénito de Dios se hizo un hombre como yo y murió en mi lugar por eso lo amó porque lo amó porque lo amó a Él me puedo proyectar como me puedo proyectar como mirenlo 6 y 28 ya vamos terminando El sacerdote nos confía Escúcheme ese sacerdote Inocente, sin mancha Aparro de los pecadores Y hecho más sublime que los cielos Este sacerdote tiene necesidad cada día De ofrecer primero sacrificio Por su propio pecado Y luego por lo del pueblo Porque esto lo hizo una vez para siempre Ofreciéndose a sí mismo Porque la ley constituye Sumos sacerdotes a débiles hombres Pero la palabra del juramento Que le dio la ley al hijo Hecho perfecto para siempre Y segundo a los Corintios 8 9 dice Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros Se hizo pobre siendo rico Para que vosotros con su pobreza Fueseis, perdón, enriquecidos El hijo de Dios se hizo hombre Para que el hombre sea hijo de Dios Como no amar a mi Cristo Como no amarlo No es solo un cielo lo que me ha dado Es que ahora soy un hijo de Dios Dele fuerte ese aplauso Terminamos con esto Los grandes enemigos de una vida cristiana fructífera Pueden ser muchos Algunos por el desánimo Otros por la duda Otros por el pecado Otros porque pierden comunión Otros porque no van a la iglesia Otros porque dejan de orar Pero escúchame Todos los problemas De tu crecimiento espiritual Están ligados A tus problemas De desenamoramiento de Jesús Cuando tú dejas de ver a Jesús Como la razón de tu amor Cualquiera que sea la forma Como lo veas Vas camino al declive Mi Salvador Si no veo el amor de Él Para salvarme Me estoy volviendo un religioso Oh Jesús El hombre de la historia Si no le ves amor De nada te servirá la historia Jesús poderoso Si no ves amor en ese poder De nada te sirve Apocalipsis 2 2 al 5 Escucha mi iglesia Y aquí voy a dar Una palabra profética Que Dios me dio estos días No pensé que Dios me iba a decir Que la diera ahora Pero la voy a dar Empezamos el trabajo Para el Congreso Con una oración muy fuerte Cuando un grupo de gente Decide orar Cosas pasan Y estamos empecinados En una descarga de gloria Un grupo de gente Que estamos orando Ayuno todos los domingos Estamos orando Con siete propósitos específicos Cuando eso se hace Los cielos se abren Pero antes de que los cielos se abran El infierno va a resoplar Y esa es la razón De tantas cosas Que tú estás viendo Uno se enferma Problemas de familia Otros con dificultades Por aquí Paso lo que está pasando En mi casa Problemas financieros El diablo contraataca Antes de que caiga Lo que él sabe Que va a caer Pero la clave aquí es Amar Mientras amemos a Jesús Escúchame esto No hay un solo infierno Que pueda contra alguien Que ame como Dios A mí le dice Que las puertas del Aes No prevalecen contra la iglesia ¿A qué se refiere la iglesia? ¿Por las doctrinas? ¿Por el culto? ¿Por el pastor? Porque amamos como Dios ama El infierno no puede tolerar el amor El infierno es capaz de tolerar Hasta evangélicos Pero no tolere el amor Porque el que maneja el infierno Fue amado igual que tú E igual que yo Y él no puede entender Cómo perdió Todo lo que tú y yo tenemos hoy Termino con este texto Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar A los malos Y has probado A los que dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Hermosa iglesia ¿No? Una iglesia que obra bien Una iglesia que trabaja Haciendo construcción Y todo lo demás Una iglesia que tiene tanta paciencia Que se aguanta un pastor Como yo predicando tan largo En este edificio Y todos lo hacemos con paciencia Lo hacemos por amor Pero escúcheme Él es claro Por amor a su nombre Ese es un nivel de amor Pero aún esa iglesia Que tiene tanto amor Al nombre de Jesús Jesús tiene algo contra ella Versículo 4 Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Tú puedes amar El nombre de Jesús Y haber dejado Tu primer amor ¿Qué es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? De cuando te convertiste No es un asunto de tiempo Es un asunto de posición En tu corazón Tú puedes amar La obra de Dios ¿Pero qué es primero? ¿Tu trabajo? ¿Tu descanso? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu mujer? ¿Tus sueños humanos? ¿Tus sueños humanos? Todas esas cosas Terminan volviéndose El primer amor De los creyentes A tal punto Que usamos El amor Del nombre de Jesús Para que Él nos dé Lo que nuestro corazón Reclama como el primer amor Muy bien Siga así que está mejorando Ponemos como primer amor Todas las cosas humanas Y amamos el nombre de Jesús Pero queremos usar El nombre de Jesús Para que Él nos dé Esas cosas Que están primero En nuestro corazón Y entonces Jesús dice Así no juguemos Arrepiéntete Vuelve a tu primer amor Ponme a mí en el trono Amame a mí Sobre todas las cosas Estás dispuesto A sacrificarlo todo Por mí Sabe que uno de pastor Podría decir lo contrario Ahora con todo esto En la construcción Podrías tú sacrificar Algo de tu descanso Por esta iglesia Algunos dudarían Pero sabes El nivel de Jesús Es mucho más alto ¿Estás listo A sacrificar Lo que tienes Por lo mío? Ese es el primer amor ¿Qué cosa tremenda? Jesús nos pide Que ser Él lo primero En nuestra vida Y entonces ¿Qué hay que hacer? Escuche lo que dice El 5 Para todo el que Pierde el primer amor Recuerda por tanto De donde has caído Perder el primer amor Es caer Todo el que pierde A Jesús Del trono de su corazón Ha caído ¿Por qué ha caído? Porque el lugar Donde tú pongas A Jesús Será el lugar Donde Jesús Te ponga a ti Si tú lo tienes En el lugar más alto Él te pone En el lugar más alto Cada que tú lo bajas Tú te caes De las alturas Donde Él te quiere llevar Solución Arrepiéntete Mire, arrepiéntete Pastor, que yo me arrepentí Cuando llegué al Señor Bueno, tú te puedes arrepentir De beber De chupar De fumar De lo que tú quieras Pero ¿y por qué no te arrepientes De quitarle a Jesús El lugar de tu corazón? ¿Cuál es la solución Del arrepentimiento? Haz las primeras obras Pues si no vendré Pronto a ti Quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieras Arrepentido ¿Cuál es el resultado De no tener a Jesús En el lugar adecuado Del amor De nuestro corazón? ¿Cuál es el resultado De tener a Jesús En el lugar adecuado De nuestro corazón? Que tu candelero Será quitado Dejarás de brillar Con la luz del cielo Claro, antes de tú Apagarte por completo Tú vas a aprender A conseguir linternas Lighter Evangélicas ¿Cómo estás? Bendecido para bendecir ¿Cómo estás? En Vitoria En Vitoria, España Porque hay una ciudad Que se llama Vitoria En Vitoria Todas esas son Lucecitas Del que está quedando Oscuras Hasta que sin saberlo Terminarás en la misma Oscuridad De donde Dios te sacó Y lo que es peor Dice la Biblia Que el estado postrero Viene a ser peor Que el primero Porque una cosa Es caer Donde el pecado Te arroja Otra cosa Es caer Del lugar Del amor Donde Dios Te tiene Es mucho más grave Necesitamos Entender el amor Por Jesús Escúchame Si llenamos Esta iglesia Y diez iglesias Más Y esa gente Que llenemos La iglesia No amo a Jesús No hemos hecho Nada Yo llené Una iglesia En Colombia Con siete cultos Dominicales Y la mayoría De esa gente No amó A Jesús Como yo esperaba Aclaro Para que no se sientan Malos de Colombia El error fue mío No de ellos Pero aquí se trata Es de amar a Jesús Amarlo más Que al pecado Y amarlo más Que a tus sueños Y deseos Su manos Cuantos desean Decirle Jesús Dale fuertes Aplausos A tu Señor Cuantos desean Decirle Yo quiero amarte Mi Señor Con todo mi corazón O sea Hacer lo que hace Un enamorado Hacer lo que hace Un enamorado Hacer las cosas Más tontas Y excéntricas ¿Te ha visto enamorados? Mire Mire lo contrario A un enamorado O a uno Que está enamorando Digamos un enamorado A un apasionado El que está Bregando a despertar pasión Le dice a la muchacha Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Dichoso los ojos Que te ven Desde cuando La ternura Sabe caminar Para una flor Otra flor Y la muchacha Dice Está enamorado De mí No, no está enamorado Porque tú Es un disfraz Eso es pasión Te está tratando De cautivar Lo cual hay que hacerlo Pero no como un disfraz Mientras que el enamorado Sabe cómo es El enamorado Usted lo ve Y está así Le cierra la boca Hola Y lo mira Y usted le pregunta Que este que tanto le ves Tan bello el gordo Con esa barriga Una persona enamorada Para ese boba Yo lo digo así No hay una bobada Más grande que el amor Nos hace bobos Profundamente felices Lo que Jesús está buscando Es que un día A ti te van así Como chorreando la baba Te enamoraste de él Porque él te ama así Y más Colócate de él Vamos a pedirle Al Señor Que despierte Nuestro corazón Ese amor Levanta tus manitos Al Señor Señor Padre Yo te doy gracias Padre Te doy gracias Te doy gracias